Salom. Todos nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo es posible que el Creador le quite el libre albedrío al faraón? Si le endurece el corazón, ¿cómo podrá luego castigarlo por esto? Claro que es una injusticia. Por supuesto que no es una injusticia. Esto significa que el faraón ha tenido ya tiempo de corregirse y no ha querido hacerlo. Se empeña en ser malo y se merece un castigo por esto. El castigo es que a partir de un momento, de un punto crítico, se queda en situación de sin retorno. El Creador le dará varias oportunidades más hasta la quinta plaga. En las primeras plagas es el mismo faraón quien endurece su propio corazón. Solo más adelante quedará bloqueado en su propio modo de comportamiento, que no será capaz de cambiarlo a pesar de darse cuenta perfectamente de que le lleva a su ruina. Y la ruina de todo el país. Hay que ser muy malo, hay que esforzarse mucho en la maldad para llegar a este punto del sin retorno, en que no puede darse marcha atrás. En nuestras vidas privadas seguramente nunca llegaremos a este terrible punto en que nos quedemos privados de nuestra libertad de elección. Pero desgraciadamente la gente puede ir aumentando su propia jaula, los grilletes que limitan el libre albedrío. Al igual que los fumadores tienen muy difícil dejar de fumar. Se convierten en pecado adictos. Necesitarán hacer esfuerzos casi sobre humanos para librarse de la adicción en que se han metido a sí mismos. Conviene aprovechar la primera ocasión para librarse de todo esto. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.